El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 23 de Marzo Salmo 147 Demos gloria a nuestro Dios Demos gloria a nuestro Dios Glorifica al Señor Jerusalén A Dios rinde le honores Israel Él refuerza el cerrojo de tus puertas Y bendice a tus hijos en tu casa Demos gloria a nuestro Dios Él mantiene la paz en tus fronteras Con su trigo mejor sacia tu hambre Él envía a la tierra su mensaje Y su palabra corre velozmente Demos gloria a nuestro Dios Le muestra a Jacob su pensamiento Sus normas y designios a Israel No ha hecho nada igual con ningún pueblo Ni le ha confiado a otro sus proyectos Demos gloria a nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!